Sí, bueno, uno se alegra mucho de que, habiendo pasado tan solo unas horas, la orquesta esté ya en cumplimiento de sus compromisos, esté ahora en la televisión y va a cumplir sus compromisos de fin de semana. Uno se alegra de que hayan sobrevivido todos bien, porque a este país, y a cualquier país donde haya gente necesitada de alegría, le hace falta la orquesta de Fernando Villalona. Cuando pise tierra dominicana, donde nacen las canciones sentidas, es allá donde tengo mi familia, por allá por la loma de Cabrera, es allá donde tengo mi familia, por allá por la loma de Cabrera, Si algún día me enamoro de verdad, la mujer que yo quiero es de saber, que a mi gente tiene que respetar, que a mi pueblo lo debe de querer, que a mi gente tiene que respetar, que a mi pueblo lo debe de querer, que a mi gente tiene que respetar, que a mi gente tiene que respetar, que a mi gente tiene que respetar, Que al oírla me provoca cantar, que siquiera como una melodía Que al oírla me provoca cantar, como yo he sido un hombre agradecido Que me ha gustado dar un buen voto, tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto, tierra mía aquí tienes a tu hijo Que te quiere y te adora con respeto Pega un grito de emoción, bien bonito a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi rellón Pega un grito de emoción, bien bonito a mi nación Y con todo el corazón yo le canto a mi rellón Pega un grito de emoción, bien bonito a mi rellón Y con todo el corazón yo le canto a mi rellón ¡Ey! ¡Ey! Estaba preguntándome que por qué no bailábamos Pero es que está todo el mundo adolorido y no podemos estar haciendo mucho O yo no, porque gracias a Dios yo tampoco venía Pero por lo menos Angelito no puede ser mucha musaraña Vamos a darle un saludito a Ramón Díaz de Radio Disco Que está hoy de cumpleaños Con el cual le deseamos muchas felicidades ¡Gracias!